Gracias a los grados profesionales en materia de seguridad prima, en materia de los años en los que se escogieron comparativos de los periodos de septiembre y diciembre del 2014 por el cinturón del 2015. Nuestra gobernadora Claudia, Juan Luis Chabellano, nos dirigió un mensaje en donde su punto medular fueron las siguientes palabras. Con valor, con inteligencia y fortaleza enfrentaremos los problemas de seguridad pública en Sonora para dar a las familias sonorensas actividades del mundo. Valor, valor con el que avanzamos con el criterio de la legislatura nacional en materia de seguridad. Mejores prestaciones, este es el proyecto de la decisión de la señora gobernadora. Por ello, vamos a dar paso al inicio de la nueva licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana. Este va a ser un espacio para ustedes fundamentalmente, para que adquieran el grado de licenciatura y de esa manera asciendan esclavuralmente. Y más aún, ya que al establecerse el manto único policial, algunos de ustedes van a tener esa posibilidad de formar parte del manto policial, de estar a la cabeza en algunos municipios, por ello fundamentales su superación académica. La encuesta de violencia pública, en todas, a nivel nacional, sin excepción, está como entre la primera y la segunda demanda del ciudadano. Mayor seguridad.